Esta máquina es una 510, ya veis que tiene el mismo problema, en este caso ya esto lo tiene hasta flojo, no sé por qué, pero bueno, lo vais a ver como creo que está roto también, lo que es la carcasa del hembra. Veis que es una 510C, es muy parecida a una 560. Vamos a ver si le podemos ver la carcasa, es que esto, mirad, ya está totalmente suelto todo. Ya vino así la máquina, por aquí no se aprecia. Vamos a darle la vuelta por el otro lado. Mira, ahí está. Ahí se ve que está roto, ¿lo veis? Está roto. O sea que a esta máquina le hay que poner también la carcasa del embrague. Vamos a desmontarla para saber qué más le hace falta para comprar ya las piezas todas juntas. Estos son los tornillos que van por delante del vanillar. Aquí lleva torste 27. Y aquí tenemos que... Está roto también, no me fastidio. También está roto esto. Vamos a ver si lo sacamos. Pues sí que está roto, sí. Pues sí que está. Pues ya veis. Una 510 y una 560. Rotas exactamente de la misma manera. Sí, son máquinas forestales. Trabajan muy duro estas máquinas, doy fe. Conozco al que las usa. Y doy fe que estas máquinas trabajan duro. Pero tío, es una máquina forestal, de estilo. Que es de lo mejor que hay. Es de lo mejor que hay. Una máquina muy potente, de uso forestal. Y se rompe así. No sé. Ya os digo que... A ver. Son máquinas que trabajan muy duro, desde luego. Pero es que yo creo que no debería romperse así. Por muy duro que trabaje. Vamos, son máquinas hechas para trabajar de esta manera. Pues ya lo veis. La placa de apriete esta, como le llamen a este soporte, roto, igual que en la 560. Y la carcasa del embrague, rota, igual que en la 560. Y aún encima esta, ya fue perdiendo algún tornillo por el camino. No sé. Tengo que mirar todo bien. Para montárselas bien y que las pueda seguir utilizando de manera profesional. El tubo de la transmisión de la 510. Aquí sí que no está pasado. No se arrancó el tornillo. En este caso se aflojó. Se aflojó el tornillo de retención. Que la máquina, ya digo, que no lo lleva de origen. Iba metido aquí en este agujero. Y se rompió la carcasa y acabó sacando el eje para afuera. Bueno, ya veis. Todas pecan más o menos de lo mismo. Y esta tampoco tiene engrasa en el cabezal. Os lo enseño. Este es el cabezal de la 510. Ya veis que es igual que la 560. Tampoco lleva engrasa. Sí, es cierto que dicen que lleva sellado porque lleva una especie de aceite de engranajes especial. Bla, 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 bla. Se estropean. Igual que los demás. Si no le metes grasa se estropea. Y este... Bueno, holgura no tiene, la verdad. De momento no tiene. Pero bueno. Que se estropean. Sí, se estropean. Por eso las 561, que son las forestales nuevas, las más grandes, ya tienen engrasa otra vez. No tiene ningún sentido que no lo tuviera. Bien, pues le falta un tornillo de la placa esta. Le falta un tornillo de aquí también. Bien. Tornillos que se aflojan, se van cayendo. Ya digo, bueno, oye, es una máquina forestal que lleva muchos golpes. Pero, coño, es que se supone que es para eso. Sistema de antivibración trasero. Bien. Pues vamos a sacar la campana. Perdón. Vamos a sacar... Vamos a sacar la carcasa y a ver si le hace falta también cambiar la campana o algo. La carcasa, desde luego que sí, está rota. Vale. No, no, no. No, no, no. Aquí està la carcassa rota. Ya están los cuatro tornillos fuera. Mira qué cantidad de tierra tiene esto. Antes de montarla la limpiaré un poquito. Ahora voy a sacar estos cuatro tornillos que son los que sujetan la carcasa del embrague. Y este pequeñito de aquí que sujeta esta parte de plástico contra la carcasa también. Este tornillo de aquí también hay que sacarlo. Vale, ahora sí. Ahora que ya vemos que esto se mueve libremente hacia arriba, ya tenemos sitio para sacar la carcasa. Aun así siempre roza por ahí en algún sitio, pero bueno, tirando para arriba con energía sale. Aquí está otra carcasa rota. Otra campana algo gastada. Y otro rodamiento que aunque a lo mejor no se aprecia en el móvil, pero suena un poco ya. Sí, sí que suena. Cuando el rodamiento hace algo de ruido, aunque sea poco, al girar, es que se está estropeando ya. Poco más va a durar. Y el embrague, que bueno, está oxidado. Esto a veces, cuando está tan oxidado, se queda trabado. Y cuando abre después no recupera. La máquina, pues cuando le das a arrancar, gira ya el cuchillo, la cuchilla. Yo le metería el embrague a las dos también. Si te fijas aquí, mira dónde tiene la flecha y la escritura esta. Esto iba como en la mitad, digamos. Y ahora ya está, el borde ya está pegando con la flecha. Ya está bastante gastado. Por el óxido no pasa nada, que se limpia un poco y tal, y vuelve a funcionar bien. Vuelve a moverse. Pero está bastante gastado. Pero, otra vez. Lo mismo que vimos en la 560. Carcasa de embrague rota. Y esta pieza de apriete, bueno, no sé exactamente cómo se llama esto, que está rota también. Así que nada, exactamente lo mismo. Qué pena. Máquinas tan buenas, tan potentes, que van increíblemente bien y siempre se rompen por el mismo sitio. Es que ya no es la primera ni la segunda que veo así. Está claro que rompen así después de darle un uso intensivo. Pero es que se supone que son para este uso. Por eso pagas lo que pagas por una máquina de estas. Pero bueno. Nada, es lo que hay. Así que sus piezas nuevas y listo. Ahora ya sabemos todo lo que hay que pedir para montárselo nuevo. Así que cuando tenga las piezas, voy a hacer el montaje de esta, que es la 510 y de la 560. Y probaremos también. Las probaremos las dos. Que vayan bien y ya está. Pues hasta aquí. De nada. Una vez. ницы alcó Ans board se posan a todos. Compartar. 2 Are you there? Non, no lo��. Lo que vamos a hacer aquí. Yo también. Voy a hacer aquí. Esperám. Y hoy voy a tomar.